La agencia de modelos Majo Model, con presencia en el municipio de Sonzón, busca recursos para participar de un evento en la ciudad de Cartagena. Varios niños y jóvenes de Sonzón y la región hacen parte de la recientemente creada agencia de modelos. Hasta la fecha, 56 personas hacen parte de ella. Además, la agencia de modelos de Sonzón es un proyecto que trajimos con dos de nuestros modelos. Nos sentamos y organizamos, bregando a sacar jóvenes de las esquinas, jóvenes que no tienen otra oportunidad. Entonces, esto es una nueva oportunidad, el modelaje, la actuación, para todos los jóvenes que quieren participar aquí en el municipio. El proyecto que tenemos próximamente es el Festival de Moda y Belleza en Cartagena. Un festival que ocurre cada año y en este momento es por primera vez en Sonzón. Van a participar 11 de nuestros modelos, que es un gran logro para nuestro municipio. Ya darle un agradecimiento a nuestro alcalde, Edwin Montes, que ya nos está apoyando. El agradecimiento infinito por apoyar a estos muchachos. Donde tenemos muchos procesos, no solo es modelaje, tenemos actuación, pasarela, glamour, etiqueta. Y adicional a eso, también clases de baile. También si alguien tiene el talento, canto, también puede participar. Quiero también felicitar a las niñas Antioquia, a Isabela y a María José Bustamante, que en este momento son por primera vez participando como niña Antioquia en este certamen. Varias actividades, como rifas, realizan los integrantes de esta agencia, buscando recursos que les permitan participar en el evento de la capital del departamento de Bolívar. Estoy muy feliz de que esta oportunidad se dé en este municipio, porque aquí nunca se ha visto ninguna de estas cosas, etiqueta, moda, belleza. Y estar en un reinado es una experiencia muy, muy bonita, entonces los invito a que se unan. Y me ha parecido una experiencia muy única, ya que gracias a la agencia ya puedo participar en pasarelas, en sesión fotográfica en Florida Plaza. Y sí, yo también soy participante de los que van para Cartagena. Todos aquellos jóvenes que quieran participar de la agencia, el acceso es muy fácil, no es nada complicado. Y quiero invitarlos pues a todos a que nos apoyen en nuestras redes, aparecemos en Facebook como Majo Agents y Models, en Instagram como Majo Agents y Models, y el número de celular 322-606-6126. El certamen del cual participarán será el de Moda y Belleza en Cartagena de Indias.